Patricio Guzmán, Magíster en Sociedad y Política Latinoamericana. ¿Cuál es la lectura que se tiene en Chile de la población chilena, sobre todo de los que tienen de menos recursos con respecto al presidente electo y que asume este viernes, Gabriel Boric, estimado Patricio? Mira, lo primero que yo tendría que decir es que, sin exagerar, este va a ser un momento histórico. Hay un cambio de generación, una nueva generación, no completamente, pero en su mayoría, reemplaza a la casta política que nos administró, que nos gobernó durante cerca de 30 años. La población son enormes, gigantescas, pero al mismo tiempo yo diría que si uno lo ve con análisis frío, nos enfrentamos a muchos problemas, incluyendo de partida la composición del gobierno que, anunciada, que es muy contradictoria. Por ejemplo, el primer, el más importante ministro del gabinete, fue un importante economista en los gobiernos pasados de la concertación, pero también de Sebastián Piñera, aunque parezca extraño. Él era el presidente ahora último del Banco Central en Chile, y va a ser el ministro de Hacienda, que es el principal ministro en Chile, porque controla los dineros del gobierno de Gabriel Boric. En mi opinión, él es un reconocido neoliberal. Y lo mismo pasa en ministerios claves como la Cancillería, o sea, Relaciones Exteriores, y Educación, por ejemplo. No es así. Y hay otras personas que se han presentado siempre como adalides del antineoliberalismo. Como dice la Sagrada Escritura, por sus hechos los conoceréis. Tendremos que esperar qué pasa. Pero de momento la expectativa... De acuerdo. Entonces, hay opiniones, Patricio, que debes tener conocimiento, por ejemplo, de Rafael Rojas, que es un escritor cubano, que ha declarado recientemente a la cadena CNN que la presencia en la presidencia de Chile de Gabriel Boric abre una nueva etapa que coincide casi con la apreciación tuya de que este es un hecho histórico para Chile, con la consideración, además, de la composición del gabinete, que lo ideológico queda en un segundo nivel y que lo importante acá es ser pragmáticos y buscar la gobernanza que permita salir a los chilenos de la situación, de la crisis económica, de la pandemia y de todo lo que signifique problemas para enlumar al desarrollo. ¿Coincides con la opinión de Rafael Rojas de que con Boric se abre una nueva etapa para la izquierda latinoamericana? A ver, no sé si para la izquierda latinoamericana, eso quizás es demasiado optimista, pero al menos en Chile se abre una nueva etapa. En realidad, lo que abrió la nueva etapa en Chile, porque hay que pensar que siempre que estamos, además, en un cambio constitucional en curso, lo que abrió todo esto fue la explosión social o la social desde octubre del 2019, que se frenó únicamente con la llegada de la pandemia en Chile, pero que nunca fue derrotada, que siempre está ahí, y es un dato de la causa. Pero sin duda, hay que pensar que Gabriel Boric va a ser el presidente más joven de la historia de la República en Chile. y antes de ser diputado, él fue un líder estudiantil universitario. Todo esto es la llegada de una generación, yo no digo que, ni siquiera digo que sea tan radical, pero es una generación que no viene marcada por la... gobernaron durante muchos años. Ahora, y esto es un dato muy importante, aquí hubo dos vueltas de elecciones para decidir el presidente. En la primera, los que llegaron en primer y segundo lugar fueron el candidato a la extrema derecha, el señor Kast, y en segundo lugar Gabriel Boric. Pero Gabriel Boric triunfó en gran medida porque ante la posibilidad de que los pinochetistas llegaran otra vez al gobierno, mucha gente se volcó a votar por Gabriel Boric. Entre ellos, un millón doscientas mil personas, sobre todo jóvenes, que no habían votado en la primera vuelta. de manera que el voto por Gabriel Boric es un voto que de alguna manera tiene mucho que ver con más que un voto por él, es un voto en contra de Kast. Y por tanto, no es un cheque en blanco. Por eso va a ser muy importante que medidas concretas tomen. Realmente va a satisfacer las expectativas de la gente, las demandas de la revuelta social o va a apuntar, como apunta alguno de sus colaboradores, por mantener la tranquilidad y el orden macroeconómico que beneficia al uno por ciento de la población chilena que controla el grueso de la riqueza y de los ingresos. Entonces, va a haber una contradicción muy dura ahí y vamos a ver el resultado. No hay que decir el resultado antes de que ocurra, por supuesto. Correcto. Claro, la apreciación de Rafael Rojas, Patricio, era en relación a la diferencia que tú ya la estás diciendo con relación a las posiciones de izquierda latinoamericana representada por Cuba, por Nicaragua, por Bolivia. En esa línea está el comentario del escritor cubano. Sí, mira, si me permiten un corto comentario sobre eso. Sí, perfecto. Muy cortito. O sea, en relación al gobierno de Sebastián Piñera que fue un gobierno agresivo, por ejemplo, contra Venezuela que parece haber incluso estado implicado en esta especie de conspiración. Él de hecho fue a Cúcuta cuando hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela, pero en esta especie de conspiración en que se sabe que estuvo Macri de Argentina también para militarmente agredir a Venezuela. No hay duda que esto es un avance. Pero en realidad Gabriel Boric siempre se alineó él como persona en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En eso él no... Y la persona que él nombró a cargo de la Cancillería es una señora que fue muy cercana en la OEA a Almagro. Yo en ese sentido no me hago ninguna ilusión. Yo creo que por ahí difícilmente se puede esperar una actuación muy progresista del gobierno de Gabriel Boric. Correcto, de acuerdo. Habrá que esperar en todo caso las primeras las primeras medidas, ¿no? Y en el caso del presidente que todavía está en ejercicio Piñeira, ¿cuál es la situación con relación a los Pandora Papers en la que está también involucrado el presidente ecuatoriano, el actual presidente ecuatoriano Lazo Patricio? Mira, aquí los grandes medios de comunicación que están todos controlados por la derecha y directamente por grandes intereses empresariales, todos, ¿eh? Han tapado eso. Salió el escándalo y después ya no se habló más. Algunos medios independientes como periodismo de investigación de CIPER Chile lo han denunciado. Piñera lo tiene judicialmente difícil cuando deje el cargo. ya tiene muchas demandas incluso internacionales por violación de derechos humanos y probablemente le va a corrupción político-empresarial. Pero esto no es nuevo en la historia de Piñera. Piñera es uno de los hombres más ricos del mundo, está en la lista de los 1500 más ricos del planeta de Forbes y él más que un creador de empresas es un gran gran especulador que juega al filo de la ley y que no ha tenido nunca vergüenza de romper prácticas aceptables. No es la primera vez esto que aparece con los Pandora Tapers. Entonces es probable que después del fin de su ejercicio se enfrente a muchos problemas judiciales. Sin embargo hay una gran diferencia entre el Perú y Chile. En Chile aunque hayan estado involucrados en casos de seria corrupción primero han dictado las leyes de tal manera que lo puedan hacer dentro de la ley dentro de lo posible y en segundo nunca se los persigue me refiero a los expresidentes y entonces aparentemente Chile es un país libre de corrupción la verdad es que yo diría la corrupción es tanta en el sistema política que tienen como un acuerdo de parte y parte para no meterse en esos casos. Ahora el problema de la corrupción en Chile ya es endémico todos los últimos comandantes en jefe del ejército por ejemplo están procesados por corrupción desde Pinochet en adelante y así podríamos ver muchísimos otros casos entonces hay una concentración increíble de la riqueza y de la propiedad en Chile pero al mismo tiempo esto ha ido unido a la a la corrupción lamentablemente y yo digo lamentablemente porque yo creo que ningún país puede prosperar con gobierno de izquierda de derecha o lo que sea si hay corrupción de por medio la corrupción es como una especie de fardo de impuesto terrible sobre el resto de la población sobre todo los más pobres si y es la misma situación que Perú y que muchos países latinoamericanos el tema de la de la corrupción más que una pandemia es un es un tema que hay que combatir y como y en esa línea la el trabajo que se que está desarrollando la asamblea constituyente para dar la nueva constitución a Chile como está viendo este tema de la de la corrupción y qué es lo que espera la ciudadanía sobre todo los más pobres con respecto a una nueva carta magna para Chile Patricio mira yo creo que la convención constitucional está trabajando mucho partió si con el campo más o menos acotado porque hay que recordar que la convención constitucional chilena es producto de un acuerdo político en el congreso o sea entre las viejas fuerzas y que le rayaron la cancha para tratar en el ideal de que aparentemente cambiaban las cosas sin cambiar realmente aún así hay cuestiones que se escaparon por ejemplo acordaron que todas las ley o perdón contenidos de la nueva constitución tenían que ser aprobados por al menos dos tercios lo cual es una mayoría muy grande eso era para garantizar a la derecha neoliberal chilena que pudiera bloquear cualquier cambio sustantivo el problema es que la composición de la convención constitucional escapó a todos sus pronósticos la derecha estuvo muy lejos de sacar un tercio e incluso la concertación antigua concertación que tiene elementos claramente de derecha y neoliberales tampoco tuvo un gran desempeño por ejemplo la democracia cristiana un partido pivote en todos los años posteriores a la a la dictadura sacó un miembro en toda la en toda la convención y hubo muchos muchos independientes elegidos entonces la derecha ahora no ahora desde hace ya muchos meses esta nueva campaña realmente histérica para tratar de desacreditar y denunciar a la convención porque ellos lo que quieren es que después que la nueva constitución sea aprobada en el voto nacional que tiene que haber sea rechazada y tratan de crear con su dominio manejo de todos los medios incluyendo los medios de internet la idea de que esta constitución es rechazada por la población sin embargo hace una semana salió un estudio un sondeo serio que es más bien del centro político no de la izquierda en que dice que eso es simplemente fake news que el 60 y tanto por ciento de la población aprueba el trabajo de la convención y piensa votar a favor de la nueva constitución y para las viejas fuerzas esto es realmente un problema y cuando digo las viejas fuerzas incluyendo aquellas más conservadoras de la concertación que se presenta como centro izquierda hay partidos como el partido democrata cristiano que están en discusión de cuál va a ser su futuro entre ellos mismos si se van a separar porque sus resultados electorales son cada vez peores piensan que sacaron un único elegido para la convención constitucional y le estamos hablando de un partido que fue durante décadas un partido de masas en Chile el partido del centro político pero también el partido socialista está en una situación muy difícil porque es un partido que la gente lo considera parte del sistema que están tratando a llorar sí y en ese escenario patricio lo cierto es como tú también has señalado que el movimiento estudiantil del 2019 está vigente está latente y creo que esa debe ser la línea por lo menos a la distancia del papel que cumplen los jóvenes en los grandes cambios y esto se está reflejando en la asamblea constituyente y en lo que va a ocurrir luego de que culmine el trabajo el grupo que está encargado de hacer la nueva carta magna eso podría significar un avizoramiento de optimismo frente al pesimismo que pueda haber en la población chilena sobre todo los mayores eso es correcta esa visión patricio bueno yo soy optimista pero cuando uno quiere hacer un análisis serio siempre hay que recordar una frase de Antonio Gramsci que decía optimismo de la voluntad pero al mismo tiempo pesimismo de la razón entonces yo creo que vamos a enfrentar en Chile como en toda América Latina tiempos difíciles tiempos difíciles que además no solo tienen que ver con nosotros la guerra en Ucrania por ejemplo con toda la catástrofe humanitaria que eso significa tiene que ver mucho con un rediseño entre las tres grandes potencias mundiales hoy día que son China en ascenso Estados Unidos un declive relativo Rusia que ya no es una gran economía aunque sigue siendo importante es la décima pero es la segunda potencia militar pero todo esto nos puede traer una recesión mundial por lo menos va a traer grandes problemas que van a impactar en nuestros países que son tan dependientes lamentablemente y entonces yo no veo que los próximos años vayan a ser años tan fáciles pero en Chile hay una gran esperanza con que todo cambie pero por supuesto siempre hay gran esperanza cuando se elige un nuevo mandatario si esa gran esperanza que ya tiene más de 50 años por lo menos en la vida cronológica de quien habla y seguramente compartes tú también Patricio que esa en la mía también se está se está manteniendo y creo que también como comentario quisiera tu opinión de esta situación individual de los países obliga a la conformación de bloques para buscar un mejor entendimiento económico con las grandes potencias especialmente China que la tenemos como vecinos en el Asia y la alianza del pacífico que expectativa tienes con respecto a la alianza del pacífico en este escenario económico Patricio lo primero es para mí muy claro que si nosotros queremos jugar algún papel en el orden mundial lo que significa al final en el reparto también de la riqueza de la capacidad del buen vivir para nuestras poblaciones no nos queda otra alternativa que unirnos pero lamentablemente nuestras élites siempre han estado más embarcadas en pequeñas peleas entre perros chicos cuando el gran perro que nos ladra y nos muerde está es otro pero en cosas tan concretas como cobre liso y desarrollo es evidente que nosotros tenemos que empezar a marchar juntos no separados para mí el ideal sería que consiguiéramos formar algo así como una federación o confederación de naciones de América del Sur por lo menos que nos permitiera dar un salto en el desarrollo un salto en nuestra capacidad de pesar a nivel internacional y aquí a veces hay unos chauvinismos trasnochados que hacen enfrentarse a los pueblos nuestros cuando en realidad nuestro adversario viene de otro lado y si seguimos así vamos a seguir cada vez más postergados y jugando un papel menor cada vez te ocurre en el campo de la tecnología de la ciencia de la internet es decir en los nuevos campos de desarrollo de la economía pero parece ser que nos quedamos contentos brindando por la bandera y acompañando marchas patrióticas y tenemos una elite que habla y habla de la patria y no tiene ningún reparo en vender todo a potencia extranjera al gran capital esa parte es penosa mientras nuestros pueblos no sean capaces de entender que las cosas no van por ahí lo vamos a tener mal si y nosotros creo que somos optimistas también patricio que los jóvenes los autores de los grandes cambios son los jóvenes y esta propuesta de la confederación de naciones creo que cobra vigencia en estos escenarios nuevos de los jóvenes y boric es uno de ellos que ya está en la presidencia de chile y esperemos que eso también se dé en las otras naciones latinoamericanas sobre todo las sudamericanas es expectativa yo creo que no hay que cansar no hay que cansarse de repetir una y otra vez que es necesaria la unidad entre nosotros la unidad económica la unidad política la unidad científica de nuestras universidades cosa que siempre dicen nuestras elites pero después no hacen nada en la práctica es absurdo que chile por ejemplo haya tenido sus guerras con bolivia con el perú que en realidad siempre decimos son pueblos hermanos no solo eso durante mucho tiempo fuimos parte del mismo estado del imperio español y todos éramos parte del mismo virreinato en el fondo hay que entender esto como guerras civiles pero luego con lo que se enseña en la escuela lo que se enseña en los colegios es más bien para dividirnos que para unirnos siempre ponen en el acento en lo malo que hizo el otro y no en la necesidad de volver a ser una familia nosotros deberíamos ser una familia hablamos el mismo idioma tenemos la misma cultura la misma religiosidad es muy trágico durante estos 200 años de vida independiente y tenemos los andes y los incas que nos que unieron así es estamos en eso vamos a continuar esperemos la presencia ya como presidente de Boric en la presidencia chilena y conversaremos nuevamente para ver los primeros pasos que dé para saber hacia dónde va Chile en estos en estos años tan difíciles sobre todo con pandemia muchas gracias Patricio si hubiera algo más y bueno habrá que volver a conversar cuando el gobierno de Boric empiece a tomar sus primeras medidas y veamos dónde efectivamente se sitúa si con las demandas del pueblo o más bien con las exigencias de de las élites poderosas correcto gracias